Hola a todo el mundo, bienvenido a un 90 Let's Play Phoenix Drive Hey Saturni La última vez descubrimos un secreto sobre Dee Vázquez que nos intentó asesinar usando a la mafia y Gamshow nos salvó el culo y hoy vamos al juicio contra Dee 20 de octubre, 10 de la mañana, Tribunal del Distrito, Sala número 4 Se reanudó la sesión en el juicio contra el señor Powers La acusación está lista, su señoría La defensa está lista, su señoría Este será el último día del proceso Por lo tanto, que tanto la acusación como la defensa pueden presentar pruebas y exigirnos El señor Edwards se lo va a terminar En la sesión de ayer la defensa nos presentó una nueva teoría para este caso En ella se afirma que la escena del crimen fue, en realidad, el Estudio 2 Hoy llamaré a personas que estaban ese día en la caravana del Estudio 2 Gracias a sus testimonios, se aclarará la verdad Muy bien Hoy Edgeworth parece un poco nerviosa ¿Puede llamar a su primer testigo, señor Edgeworth? La acusación llama al estrado a la señora Dee Vázquez La señora Vázquez es productora y estaba presente ese día en la caravana del Estudio 2 La testigo indica su nombre y profesión El día del asesinato estaba presente ese día en la caravana del Estudio 2 El día del asesinato estaba presente ese día en la caravana del Estudio 2 Como todo el mundo sabe, sí No me gusta la chachara y mi tío Si va a pontificar, hágalo cuando yo no esté aquí Muy bien, señora Vázquez Puede meter su testigo en la sala sobre el día del asesinato Nick, sé que lo hizo ella, haz que pague De acuerdo Si es la culpable, pienso pillarla con los pantalones bajados Por así decirlo Llegué la caravana un poco antes de mediodía La reunión duró desde las 12 hasta las 16 Después iba a haber un ensayo, así que nos fuimos al Estudio 1 Yo estaba cansada, así que le pedí a Sal que me llevara A las 14.30 hicimos un descanso de 15 minutos Sal y yo comimos chuletas en la mesa de enfrente de la caravana Encontramos el cuerpo de Jack Hammer después Cuando nos fuimos todos al Estudio 1 Eso es todo Tengo una pregunta sobre la parte, una parte de su testimonio Estaba cansada, así que pidió a Sal que la llevara La furgoneta Hay una furgoneta en el Estudio 2 Me llevo con ella Pensé que sería peligroso ir a pie Por el viento y la cabeza del mono y todo eso Furgoneta añadida, like al oficio Ya, entiendo Y él se le puede dar ese interrogatorio Eso es la batalla final, Nick, adelante Bueno, hay una cosa muy clara y es que No comió chuletas Las chuletas tienen hueso En el estudio 2 no había hueso, vamos a ir directos a la hora Jo- Bien, ¿te has encontrado algo? ¿Habría gustado que dijera algo más? Yo lo veo difícil, creo que está acostumbrada a hacer eso. Pero seguro que he encontrado una reflexión en lo que ha dicho. En alguna parte. Si no hay nada más... Vamos a ver aquí. ¿Dónde estás? Estas son chuletas, no lo que había en el estudio. Me lo imaginaba. Dice que comió una chuleta. Pero yo digo que no lo hizo. ¿De qué está hablando, señor White? Fíjese en esto. ¿Es un plato? Este plato estaba en la mesa de la zona de empleados. Como puede ver, sobró un hueso bastante grande. Señor White, debo recordarle que era una chuleta... ¡Eso es lo que quiere decir! Recuerden, la señora Vázquez y el señor Maneda comeron en una mesa enfrente a la caravana. Pero no había ningún hueso sobrante en los platos. Los platos estaban vacíos. ¿Qué? Señora Vázquez... Dígame, ¿Cómo se puede comer alguien una chuleta sin que sobre un hueso? Creo que se como. No se comió la chuleta. No se comió ninguna chuleta ese descanso. Cogió su chuleta y la tiró a algún sitio. Como por ejemplo el incinerador. ¿Qué? ¿Qué? Ya, entiendo. Entonces, ¿qué hizo la señora Vázquez en el descanso? ¿No es evidente, su señoría? Se encontró con el samurái. Bien, se encontró con el samurái de acero. Silencio. ¿Qué está usted diciendo? Sí, su señoría. Cuando la señora Vázquez salió de la caravana para comer la chuleta... Se encontró con el samurái de acero. Y fue entonces cuando lo hizo. Lo mató con sus propias manos. ¡Sus señor Wright! ¿No es su poder demasiado? ¿Qué clase de maniobras se trae entre manos, Wright? Deja que diga lo que quiera. ¿Afirma que yo lo hice? Sí. Fascinante. Yo aquí pensaba que sería otro día aburrido, como los demás. Muy bien. Veamos quién de nosotras dos es el más listo. Cuando quiera, Vázquez. Buena suerte, Nick. Veamos... ¿Cómo se llamaba la arma del crimen? Oh sí, la lanza del samurái. ¿Y? Como podrá ver, soy de mujer de corta estatura. ¿Cómo podría impuñar un arma tan pesada como esa? No puedo hacerlo. Esto habría tenido bastantes dificultades para utilizarlo como arma. ¿Cómo acaso todo el mundo? ¿Lo ve? Sí. ¡Sin embargo, eso no tiene ninguna relevancia! O sea... La lanza del samurái no fue el arma del crimen. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? La lanza apareció junto al cuerpo de la víctima. Tengo una prueba, su señoría. Puedo mostrar que la lanza del samurái no fue el arma del crimen. Si miramos la lanza, es que... Está rota. ¡Toma ya! Presento la prueba. La supuesta arma del crimen. Pero... Si es realmente el arma del crimen. No tan rápido. Recuerda que este lanza se rompió durante el ensayo de las escenas por la mañana. Sin embargo, alguien la arregló. Fue la vigilante. Ella la reparó con cinta adhesiva. Ahora, díganme. ¿Cómo es posible que alguien apuñale con esto a una persona que lleva un traje grueso en el pecho? ¡Orden en la sala! ¡No! Señor White, alguien me quiere llegar. Pienso lo que... ¡Silencio! Soy la testiga y quiero que se me escuche. ¿Está bien de la cabeza? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Si la lanza del samurái no fue el arma del crimen, ¿entonces cuál fue? ¿Cómo fue asesinado Hammer? ¿Que señor White puede hacernos cuáles el arma utilizado para matar a Hammer? ¡Claro que sé! ¿Haría una primación así si no pudiera decir cuál fue el arma del crimen? Me temo que mi su confianza a veces es un poco infundada, así que White. Muy bien, entonces veamos cuál fue el arma del crimen. ¡Toma ya! Fíjense en esta foto. ¡Chonk! ¿Qué es esto? Pero si ellas caben en lo alto de las escaleras. ¡No hay orden en la sala! ¡Si no hay silencio suspenderá el juicio! ¡Señor White! ¿Qué es todo esto? Esta foto es de hace cinco años. Por aquel entonces se produjo un accidente en Global Studios. Esta foto ilustra dicho accidente. La historia no se filtró fuera del estudio, ya que se mantuvo totalmente en secreto. ¿Qué tiene que ver esto con el caso que nos atañe? ¿Señor Edgeworth? ¿Todavía no lo entienden? ¿Ve al hombre que ha ido en la foto? ¿Ve como la valla le ha perforado el pecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Está diciendo que...? ¿Si? Lo que ocurrió hace cinco años... ¡Ha vuelto a ocurrir! ¡Señor White, continúe! Son las 14.30 del día del crimen. La señora Bacia se encuentra con Jack Hammer frente a la caravana del Estudio 2. Y entonces lo hace. Ella empuja al señor Hammer por las escaleras hacia la valla. Justo como el señor Hammer había hecho cinco años antes. Aunque no sabemos si a propósito o por accidente. En otras palabras, la víctima del señor Hammer murió de la misma forma que la persona cuya muerte provocó. ¡Hace cinco años! Exacto. Irónico, ¿no? Muy creativo, señor White. ¿No vendría mal alguien como usted, entre mis ganistas? ¿Niega que lo que yo digo sea cierto? Señor White, díganos, por el interés de la discusión, que Hammer murió en la caravana? ¿Cómo dice? Sin embargo, el cuerpo aparecía en el Estudio 1, ¿no? Y con el traje del magistrado malvado, nada menos. ¿Insinúa que yo transporté el cuerpo hasta el Estudio 1? ¿Y que volví a la caravana todo ello durante un descanso de 15 minutos? ¿Cómo iba a deshacerme de un cuerpo? El descanso de la reunión en la caravana duró 15 minutos de las 14.30 a las 14.45. ¿Muchas que no mere haber sido empujado por las escaleras hacia su muerte, y luego llegado al Estudio 1 para vestirlo con su traje de magistrado malvado? ¡Nunca tiempo suficiente! Hmm, ¿para qué cierto? Y bien, señor White, ¿cómo puede haberse ocupado del cuerpo? Lo la he visto otra manera. Y si tú eres otra forma de transportar el cuerpo... en lugar de sus manos... Por ejemplo... De hecho, yo no tenía la necesidad de hacerlo en 15 minutos. Y usted tuvo una manera de transportar el cuerpo. Interesante. Oigamosla. Señor Wright, por favor, indígenas cómo transporta el cuerpo. Con la caravana... La furgoneta, ¿crees? Señora Vázquez, se transportó el cuerpo al Estudio 1 y utilizó la furgoneta del Estudio para hacerlo. ¿Recuerdas el testimonio? Después iba a haber un ensayo, así que le estuvimos al Estudio 1. Estaba cansada, así que le pedía sal que me llevara. Había una furgoneta aquí, le pedía sal que me llevara. No, 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 no. Utilizó la furgoneta para llevar el cuerpo al Estudio 1. Después, antes de que todos llegasen, vistió el cadáver con el traje del magistrado malvado. ¡Romento! ¡Romento! Un momento, señor Wright. No olvide que Salmanella conducía la furgoneta. Insinúa que Salmanella fue cómplice de los hechos. ¡Claro que sí! Por supuesto, Salmanella tuvo que ser cómplice. ¿Alguien tuvo que meter el cuerpo en la furgoneta y luego ponerle el traje? Es imposible que ella pudiera haberlo hecho toda sola. Además, no olvide que tuvieron que deshacerse del traje al Samurai de Acero. Tuvieron que hacerlo porque estaba cubierto por la sangre de Hammer. Probablemente lo quemaron en ese pequeño incinerador. ¡Claro que no hay una furgoneta! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Bien, señora Vázquez! ¿Debo continuar? No merece la pena. Es hacer más listo de lo que parece, señor Wright. yo pierdo usted gana ha sido divertido yo gano bien ¿y ahora qué pasa? ¿no me? interrogante, interrogante ¿no tiene nada que decir? ¿qué quiere que diga? eh ¿he perdido? o algo así eso acabo de decirlo espere ¿quiere decir que D. Básquez entonces lo hizo usted? usted mató a Jack Hammer ¿cuánto silencio? ¿quién sabe? ¿eh? ¿está segura de que lo hice? señor Wright nos hemos enfrentado para saber quién es más listo el resultado usted ha demostrado que yo podría haber matado al señor Hammer ¿correcto? pero pero eso es solo una posibilidad y probarla es otra cosa totalmente distinta carece de pruebas irrefutables señor Wright ¿qué? 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 bueno es tal y como dice la testigo ciertamente parece bastante posible que yo le quiera pero no hay ninguna prueba Edward no está seguro ¿y bien? he venido hoy aquí como testigo si ya no tienen más preguntas no me acuerdo ¿ahora qué hago? testifique de nuevo testifique de nuevo me gustaría pedir que testifique de nuevo testificar de nuevo aprende a rendirse señor Wright piénsalo ¿de qué sirvió que testificase de nuevo? ¿solo puedo repetir lo que he dicho? ¿la verdad, señor Wright? todo lo que tenía que decir está dicho ¿y qué serviría volver a repetirlo? ehh... me haría las mismas preguntas y ya tendríamos también respuestas una pérdida de tiempo atención atención llorar tan lejos y fallar parece que ya no hay más preguntas parece que ya no hay más preguntas como si el intervalo de testigo la señora Vázquez ¿señora Edworth? esperaba que se me ocurriera algo mientras protesto su señoría pero no entiendo muy bien su señoría solicito que el testigo declare de nuevo usted es el fiscal, ¿no? ¿por qué me acosa? ¿soy su testigo? Solo quiero... volver a ver su testimonio. ¿Eso tiene algún sentido para usted, su señoría? Yo creo que vayamos a ganar nada por repetir los últimos minutos. ¡Señor Redworth! ¡Yo tampoco le veo mucho sentido hacer a que la señora Vázquez se repita! ¡Sobre qué exactamente sea mi testifique! Bueno, sí... Efectivamente, en verdad yo... por consiguiente... Deseo saber qué ocurrió después del descubrimiento del cuerpo. ¿Después del descubrimiento del cuerpo? ¡Muy bien! Se ruego al testigo que le sufica ante el tribunal sobre este tema. Ya... Nick... ¿Por qué Edward? ¿Quién sabe? Probablemente él también se ha dado cuenta de que ella es la culpable. Pero, pero... ¿No fue él quien dijo que siempre obtiene un veredicto de culpabilidad? Después de todo... Edward... Después de hallar el cadáver. Ya estaba con Sara y Olvas, la vigilante, cuando encontramos el cadáver. La ayudante también estaba allí. Solo faltaba Powers. Llamé inmediatamente a la policía. Después apareció Powers. La vigilante se puso muy nerviosa. Apuntaba Powers y gritaba... ¡Ha sido él! Solicité no ser involucrado en la investigación. Volvió a la caravana para recuperar mi guión, las notas de producción. No marché a casa. ¡Ah! ¡Hm... no creo que ese testimonio resuelva ningún misterio! ¡Sinor Wright, sin interrogatorio! Muy bien, Nick, estamos cerca, muy cerca. Puede que ella se haga la dura, pero si consigues que se ponga nerviosa, seguro que se derrumbará. Encuentra el elemento clave y arrancala de la verdad, Nick. Eso es. Vamos allá. ¿Han salido el barco del cliente cuando la han perdido? ¡Un momento! ¿A qué hora fue eso? Debíamos reunirnos a las 17 para el ensayo. Así que diría que fue esa hora. Exactamente, ¿a qué hora llegara el señor Manela y usted al estudio? Unos 10 minutos antes. Pero no para dedicarme a vestir cadáveres, ¿puedo estar seguro? Hmm... ¿Dónde estaban los demás empleados cuando llego al estudio? Todavía no habían llegado. ¡Vaya! Entonces podría haber puesto ese traje a Canamer con la ayuda de Salmanela. ¿Ah? ¿Qué acabas de decir? ¿No le he dicho que no me dediqué a vestir cadáveres? Debería prestar atención cuando se le habla, jovencito. ¿Jovecito? ¿Jovecito? ¿El testigo puede continuar con su testimonio? ¿El ayudante también estaba allí? Solo faltaba Powers. ¡Un momento! ¡Ah! ¿El señor Powers estaba llevando a una siesta? ¿Qué. ¿Por qué? ¿Eso dice él? ¿Nadie fue a llamarlo? Recuerda... ¿Que recuerda el qué? ¿Teníamos un cadáver delante? ¿De qué podíamos mantener la calma? Pues bien, que lo hizo cuando lo acusé de asesinato. Un segundo, ¿no sería al revés? Al revés... Descubrir un cadáver y faltaba una persona, ¿verdad? Normalmente lo primero sería buscar a la persona que falta, ¿no? Hmm... De acuerdo que estoy en acuerdo con la defensa... ¿Y él enseñó la basca? Hm... actuando de manera lógica, quizás... Pero allí nadie pensaba con lógica que pueda asegurárselo. Además, si en su traje de esa mura de acero... Powers tampoco llama tanto la atención. Al rodar en exteriores a mi amigo nos olvidamos de él. Nadie lo echaba en falta. Pobre Powers. Bueno, es como que se lo explica. Mi ver, señora Vázquez, puede continuar. Bienvenidamente a la policía. Después apareció Powers. ¡Un momento! ¿Qué hicieron los demás en ese momento? Nadie dijo nada. Estábamos todos callados. El silencio era absoluto. Así que nos quedamos hasta que Powers llegó. Lo siento, llegó tarde. Después, silencio. Un silencio de muerte. Silencio. Oye, Nick. ¿Por qué está todo el mundo tan callado? Alguien debería hacer algo para animar la cosa. La vigilante se puso muy nerviosa. La pregunta de Powers gritaba, ¡Así también! ¡Solva! La vigilante. ¿Por qué pensaba la vigilante que había sido Powers? Dije que lo había visto ir hacia el estudio. Claro. Pero Samurai de Acero. ¿El inspector arrastró a Powers basándose únicamente en la declaración de la vigilante? Quizá no. Parece que ella también le dio al inspector esa foto. Naturalmente me ha enterado de todo eso después. ¿Esa foto? ¿Se refiere a lo que hizo la cámara del silencio? Ella no es muy objetivo cuando se trata de Sammer. Hmm... No creo que pueda usar nada de eso. Soliciciendo ser involucrada en la emergencia. ¿Solicitó no ser involucrada? Sí. Parece que interrogaron a todo el mundo. A mí esas cosas no me gustan. Pero usted no puede decir a quién interroga o deja de interrogar a la policía. Por suerte, el estudio no opina lo mismo. Comprendieron que, ya que nosotros estábamos en una reunión, era imposible que estuviéramos involucrados, así que nos disculparon. ¿Los disculparon o los encogieron? Seguro que se armó una gordo con todos los que pasaron en la reunión. Sus profesionales debieron de convencerlos para que no lograran ya. No, 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 no. ¿Los de la caravana para el cual lees bien? ¡No, no, no! ¿El guion y sus notas de producción? Sí... Son bastante importantes. No me habría hecho gracia que desaparecieran. Supongo que no. Un segundo. Pensaba que habían ido al estudio 1 para un ensayo. ¿Por qué no llevo el guion y sus notas? Bueno, tenía la impresión de que no podríamos ensayar nada. ¿Por qué? Bueno, con un cadáver allí... ¿Quién podría pensar en ensayas después de eso? Oh, sí, entiendo. Hmm, muy bien. Señora Vázquez continúa el protesto. ¡Su señoría! Deseo protestar ante la última declaración del testigo. Creía que hay algo que falla. La señora Vázquez ha dicho que no llevó el guión porque no iba a haber ensayos. ¿No ven lo que eso significa? ¿Cómo que estará corriendo al asesinato antes de ir al Estudio 1? ¡Orden en la sala! ¡Ah! ¿Edgeworth? Lo que acaba de decir es muy razonable. Sin embargo, no consigo entender qué pretende la acusación con esto. Pues está pensando en hacerse abogado o defensor. Aprecio su... preocupación, su señoría. Pero deseo mantener mi postura a pesar de lo que opino en la sala. Muy bien, señora Vázquez. ¿Tiene una explicación? No puedo creer que Edgeworth está ayudándome. Así que la acusación está compinchada con la defensa. ¿Qué tipo de tribunal es este? No importa. Creo que alguien me ha malinterpretado. Yo tenía un motivo excelente para pensar que no iba a haber ningún ensayo. Muy bien, el testigo va a cambiar su acción para reformar ese motivo. Como Hammers estaba lesionado y yo podía hacerse una acción, me fui. ¿Hammers estaba lesionado? ¿Sabía que Hammer estaba lesionado? ¿No le parece un poco raro? O sea, era el samurái de acero que estaba lesionado. ¡Era Will Powers! ¿Qué? Señor Wright, explíquese. Sí, el señor Hammer arrastra la pierna en esa foto. Pero eso es porque intentaba hacerse pasar por Powers. ¿Hacerse pasar? Una persona resultó lesionada en el ensayo esta mañana. Esa persona fue el señor Powers, no el señor Hammers. ¿Por qué pensó que el señor Hammer estaba lesionado? Ya le he dicho que me lo había dicho Sal. Eso es. Debía de equivocarse. Lo dudo. El señor Manners fue en el ensayo desde esa mañana. Sabe perfectamente que el lesionado era el señor Powers. Y estuvo presente cuando pasó. ¿Por qué iba de hablarle a un nombre equivocado? No. 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 ¡Ordena en la sala! ¡Silencio! ¡Testigo! ¿Puede refutar esta acusación? Sí, a ver cómo te libras de esta, Vázquez. Muy bien. Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué los auténticos asesinos son tan... obstinados? ¿Por qué va a querer matar al señor Favar? Sí, atravesaba una etapa difícil, pero era una estrella. No obtendría ningún beneficio con su muerte. ¡Ninguno! Sí, necesitaríamos un motivo. ¿Por qué va a querer matar a la víctima? Quiero un motivo, ese tribunal lo desconoce. La defensa tiene una búrgula que se lo resultó. En otras palabras, puede demostrar que había tenido un motivo. ¡Claro que puedo! Tengo una prueba y voy a mostrarla. Y aquí la prueba del móvil de la señora Vázquez. ¡Toma ya! ¡Esta es mi prueba! ¿Esta es la foto del antes? Esta foto revela el móvil del asesinato. Estoy en lo cierto, ¿verdad, señora Vázquez? Hace cinco años, el señor Hummer estaba en su momento de gloria. Gracias a Vázquez se ocultó un terrible accidente. Damas y caballeros, el caso que hoy nos atañe comenzó ese día, hace cinco años. Paradójicamente, esa desgracia de evento precipitó la caída del señor Hummer. Su caída del estrellato. La culpabilidad era una pesada dosa, la ayuda. Sin embargo, usted, divas, que se utilizó el señor Hummer. Hizo que trabajase para usted por un salario miserable. Lo que nos lleva hasta la actualidad, al último papel de Hummer en la serie. Sí, sin lugar a dudas, era una vergüenza constante para la antigua estrella. Un momento, señor Wright. Estamos buscando motivos para ser solo hablados sobre el señor Hummer. Parece como si... Como si Hummer hubiera matado a Andy Vázquez, sino al contrario. ¿Qué motivo podría tener la señora Vázquez? Sí, tiene razón. Según lo que usted dice, yo no tendría motivos para matar al Hummer. Era una buena fuente de ingresos para mí. Y yo nunca me ensego de los hombres útiles. Es una de mis normas. ¡Ay! Por favor, explique el móvil de la señora Vázquez para este asesinato. No tenía motivos, señoría. ¿Cómo? ¡Es la señor Hummer el que estaba loco de ira! Lo único que hizo la señora Vázquez fue empujarlo. ¡El legítima defensa! ¿Cómo? Es por eso que estaba pensando si era la prueba o no. ¿Tengo algo que demuestre que era Hummer en alrededor? Le daré que no. ¡Es muy simple! ¡El señor Hummer quería matar a la señora Vázquez! ¿Qué? ¿Qué? ¡Su señoría! Jack Hummer drogó al señor Powers con semnifes. Jack Hummer entró en el camerino y robó el traje al samurái de acero. Jack Hummer se puso el traje para hacer que la vigilante creiese que era Powers. Después Jack Hummer fue hasta la caravana. ¿Y para qué? Me preguntarán. Para matar a Dee Vázquez que se había aprovechado de él durante todos estos años. ... Así que usted lo mató, ¿verdad? ¡¿Verdad?! ¿Sí? ¡Señora Vázquez! ¿Qué... qué ha ocurrido? Manuel se caía desde las escaleras de la caravana. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Señora Vázquez, por favor cálmese! ¡No! ¡No! ¿Pero cómo? Ha sido un accidente. El señor Jamel es toda la tienda de escena de acción y... ¡No! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡No lo toques, señora Vázquez! ¡Noooo! ¡No te mueves, por favor! ¡Tao supleo! Y hay algo muy importante en el sistema judicial japonés. Creo que lo mencioné antes de empezar este caso. ¿Un asesinato por accidente... en Japón...? Es un asesinato de todos modos. Se castiga con la misma pena. Si. Me permito, una vez más. ¿Otro? ¿Cómo? ¿Dónde está Dalí Vázquez? ¿Dónde está Dalí Vázquez? Sí. En la sala de espera, su señoría. Tan serena y tranquila como siempre. ¡Ah! ¡Ya veo! Señor White... ¿Quiénes, su señoría? Parece que ha conseguido otro milagro. Gracias, ¿su señoría? Yo creo que no, señoría. Bulpower será inocente. ...que se le declare como tal es lo que tiene que ser... ...no, venga... Sí, sí, tiene razón. Muy bien. Ese tribunal declara la acusada del señor Will Powers... ...no culpable. Eso es todo, se levanta la sesión. No, 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 no... ¡Ahem! Yo... no sé qué decir. ¡Muchísimas gracias! Me alegro de que se encuentre bien. ¡Ahem! Sí, pero... ¿estribuiste? Ahora... se verdó un traje... me robó un traje... Y es horrible que quisiera matar a la señora Vázquez... Pero que encima trataste de culparme de haber cometido un crimen. No, 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 no... Dígame por qué, señor Wright. ¿Ah? Dígamelo. ¿Por qué quería el señor Hammer echarme la culpa? Bueno, eso es todo lo pienso. El señor Hammer quería echarle la culpa porque... ¡Toma ya! Es porque usted era el Samurai de Acero. ¿Por qué yo era el Samurai de Acero? El señor Hammer fue una gran estrella en el pasado. Pero quedó relegado a series infantiles. Y encima con el papel de malo. Los niños adoran a Samurai de Acero. Y por eso lo odiaba a usted. Creo que ya lo entiendo. Podría haberme lo dicho. Podríamos haber intercambiado los papeles sin problemas. Creo que no lo entiendo del todo. Gracias. Me alegro de hacer todo yo de algún lado. ¿Yo también? Yo también. ¡Era la buena, Pepe! Oh, jejeje. Gracias a usted podré ponerme el traje de Samurai de Acero una vez más. Tengo tantas ganas de volver a ponerme ese traje de Samurai de Acero y... ¿Ocurre algo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Nick! ¡Edward! ¡Oh, wow! ¡Qué mirada tan terrorífica! ¡Ah! Di algo, Wright. A ver si me dan bien las conversaciones triviales. ¿Eh? ¿Qué? Ah... ¡Lo siento por ti, Edward! No pierdes la oportunidad de regodearte, ¿verdad? ¡No! ¡Quiero darte las gracias! ¡En serio! Si no llegase por ti, Vázquez se habría escapado. ¡Oh! ¡Nunca he tenido que conocerlo! ¡Soy Powers! ¡Neef! ¡Eh! ¡Eh! ¡Edward! Soy un gran seguidor de su trabajo, señor Powers. ¡Mentiroso! ¡Right! Debo decir que no esperaba volver a verte después de todos estos años. ¿Volver a verte? Da lo mismo. Mirando atrás, preferiría no haberte conocido nunca. Por tu culpa, me agobia en multitud de sentimientos inútiles. ¿Sentimientos inútiles? Sí. Incomodidad. Incertidumbre. ¿Pero esos sentimientos no son necesarios? No hacen más que interponerse en mi camino. Escúchame, Phoenix Wright. No quiero volver a verte en mi vida. Eso es lo que he venido a decirte. Bueno, si Phoenix es abogado de turismo fiscal, buena suerte con eso. ¿Señor Wright? ¿Este tipo es amigo suyo? ¿Qué? ¿Amigos? ¡Por favor! ¡Son enemigos! ¡Enemigos! ¿Verdad, Nick? Por ahora, supongo que sí. ¡Ja! ¿Por qué tengo la impresión de que me he perdido algo? ¡Venga, Nick! ¡Cuéntamelo! ¿Qué te traes entre manos con Edgeworth? Y así, cae el telón sobre otro caso. Hargó una vuelta al destapar el accidente que se produjo en el estudio hace cinco años. Fue la comidilla en la ciudad. Por suerte, Global Studios reconsideró los cambios en su programación. Volvieron a hacer series infantiles. La princesa rusa. ¡Ni! ¡Ya empieza! Hoy ponen la nueva serie. Vienes a verla conmigo, ¿verdad? Te voy a admitir que me pille por sorpresa. Nunca pensé que se atreverían. Tienes que comprar cromos también, ¿vale? Podemos cambiarlos con Cody, con la ayudante. Vale, vale. Sí. Es genial que Vp vuelva a ser protagonista, espermundo. ¿Vp es la princesa rusa? Me pregunto si muestra esa auténtica cara esta vez. No sé. Yo no creo que el mundo se ha preparado para lo auténtico Will Powers. ¡Will Powers es la princesa rusa! ¡Interesante! Bueno, y ahora llegamos al cuarto caso del juego. El último del Phoenix Wright original. Y fácilmente uno de los tres mejores casos de toda la saga de Phoenix Wright. Si no es el mejor, está muy arriba. Eso ha sido todo por ahí. Let's play Phoenix Wright. Hasta la próxima.